Ayúdala Ayúdala Pero no quiebre sus alas Hoy teñidas de esperanzas Ayúdala Que yo existo No le digas Es tu amante Es tu amiga La elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas de mi vida Y jamás dejes de amarla Que su mundo buscará Si su estrella se ha perdido Roba otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro Un cerero Una lluvia Echa deseo Por caer Ayúdala Ayúdala Pon un sol en su ventana Júrale que antes de ella El placer era una trampa Haz que brille en sus mejillas Mierdele cuando le hablas Ayúdala Y no te separes de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablando los pareja Sus ojeras maquilladas Son azules Son azules Como el alba Jamás dejes de amarla Y en su mundo Búscala Si su estrella se ha perdido Mata a otra Y dásela Yo te ruego Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro Un celero Una lluvia Echa deseo Por caer Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro Un velero Una lluvia Echa deseo Por caer Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro Un velero Una lluvia Echa deseo Por caer Unael Einy El 6 Como él Percebeh Y la